Min Cultura, tres años de gestión, agosto 2010, agosto 2013. Dedicaremos el balance de hoy a las acciones adelantadas en pro de la apropiación social del patrimonio cultural. Comencemos con las palabras de la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba. Bien, hoy es un día realmente muy especial. Creemos nosotros que es de la mayor importancia para los colombianos entender por qué el patrimonio cultural hace parte fundamental de la construcción de nuestra identidad. Y adicionalmente, porque hoy están conmigo en esta mesa, entidades adscritas al Ministerio que desarrollan una labor realmente fundamental en esta construcción de identidad. Una de esas es el Instituto Caro y Cuerpo, otra el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Archivo General de la Nación. Y hay otras instituciones donde el Ministerio tiene una decidida participación que no están aquí, como la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Es una entidad que preserva el patrimonio musical sinfónico nuestro y que permite el disfrute de la música en vivo. Colombia es un país que ha desarrollado una legislación muy importante en temas de patrimonio, tal vez pionera en América Latina. Muchísimas veces ni siquiera nosotros los colombianos somos conscientes de toda esa riqueza legislativa que nos permite preservar el patrimonio vivo para las futuras generaciones. En este gobierno presentamos a consideración del Congreso de la República, después de unos debates largos y extensos, la Ley de Patrimonio Sumergido. Colombia estaba en mora de tener una ley que regulara esta materia. Treinta años nos demoramos en este esfuerzo. Es el gobierno del presidente Juan Manuel Santos quien logró esta posibilidad para todos los colombianos, haciendo así de Colombia un país más justo. MIM Cultura. Tres años de gestión. Agosto 2010-agosto 2013.